Muy buenas estimados seguidores, he decidido grabar este vídeo porque últimamente he estado recibiendo muchas consultas de gente alarmada por una inminente rebaja en la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años a partir de junio de 2024. Efectivamente he podido comprobar que mucha prensa digital se hacía eco de la entrada en vigor de la reforma aprobada el pasado diciembre de 2023 por la cual se rebajaba la base de cotización del subsidio progresivamente desde el 125% de la base mínima hasta el 100% de la misma. Estas noticias son erróneas. Muchos recordaréis que en diciembre de 2023 se aprobó una reforma que modificaba las condiciones del subsidio por desempleo y concretamente del subsidio para mayores de 52 años y se establecía la citada rebaja en la base de cotización. Pero esa reforma que había sido aprobada e incluso publicada en el Boletín Oficial del Estado suponiendo la modificación de leyes tan importantes como la Ley General de la Seguridad Social fue derogada poco después, en enero de 2024, en el Congreso de los Diputados con el inesperado voto en contra del grupo parlamentario Podemos que junto a Vox y al PP consiguieron tumbar esa reforma. Es cierto que actualmente se está elaborando una nueva reforma y de hecho hoy mismo ha surgido la noticia en la prensa de que el Ministerio de Trabajo ya pactado con los sindicatos y sin contar con la patronal cuáles serán las condiciones de esta reforma. Entre ellas se encuentra el mantenimiento de la base de cotización del subsidio por desempleo por el 125% de la base de cotización mínima en el régimen general. Esto, para el año 2024, son 1.653,75€ mensuales que cotiza el subsidio en favor de sus beneficiarios a efectos de su futura pensión de jubilación. Se trata de una cotización muy importante. Para este mismo vídeo he hecho un cálculo de la pensión de jubilación que cobraría un beneficiario del subsidio manteniendo la base del 125% y otro cálculo rebajando progresivamente esa base hasta el 100%. Más adelante veremos qué diferencia hay entre ambas pensiones y, por tanto, veremos qué impacto económico tiene si se rebajase esa base de cotización en el subsidio para mayores de 52 años. Si os gustan este tipo de vídeos, suscribíos a mi canal de YouTube, es la mejor forma de apoyarme para seguir creciendo. Y para los interesados en vuestra futura jubilación, recordaros que tenéis disponible y a la venta en Amazon mi libro De cara a la jubilación, el manual actualizado este año 2024 con toda la información que necesitáis conocer de cara a vuestra futura jubilación. Pues efectivamente ha habido mucho lío estas últimas semanas. Muchos medios de comunicación se han confundido, algunos de ellos arrastrados por la propia página web del SEPE, que hasta hace pocos días mantenía información desactualizada relativa a la reforma que, como he comentado, fue derogada en enero de 2024. Y el estado actual es que el Ministerio de Trabajo acaba de acordar con los sindicatos cuáles serán las condiciones de la próxima reforma. Pero ese texto aún no está redactado ni está publicado en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual no podemos hablar categóricamente de cuáles serán las condiciones del subsidio a partir de la aprobación de esta reforma. No obstante, nos han adelantado que la base de cotización relativa al subsidio especial para mayores de 52 años, porque el resto de los subsidios no cotiza, únicamente cotiza el especial para mayores de 52 años, se va a mantener en el 125% de la base mínima para el régimen general, 1.653 euros este año 2024. Y como he dicho, he hecho un cálculo para comparar la pensión que le quedaría a un beneficiario del subsidio manteniendo esta base de cotización y la que le quedaría si finalmente se les ocurre rebajar la misma. Concretamente, el caso que he analizado es el de una persona que cobra el subsidio desde mayo de este año 2024 y lo cobrará hasta febrero del año 2031, cuando solicitará su pensión por jubilación ordinaria. Si a esta persona le mantienen la base de cotización del 125% cobraría una pensión de 1.617 euros. Sin embargo, si le rebajamos esa base de cotización progresivamente un 5% anual hasta dejarla en el 100% de la base de cotización mínima, esta pensión de jubilación de la misma persona y en las mismas condiciones quedaría rebajada a 1.494 euros, es decir, una diferencia de más de 120 euros, que no es poca cosa, son unos 1.700 euros al año. Esta persona podría optar por suscribir un convenio especial con la Seguridad Social, es decir, pagarse sus propias cotizaciones para evitar esta pérdida económica en su pensión de jubilación. Sin embargo, este convenio especial únicamente por esta diferencia, por esta rebaja del subsidio progresiva un 5% anual, comportaría un coste de 7.605 euros, no anuales, sino en todo el periodo, desde mayo de 2024 hasta febrero de 2024. 7.605 euros que esta persona tendría que sufragar de su propio bolsillo y que el Estado se ahorraría si finalmente se les ocurriese rebajar esta base de cotización del subsidio para mayores de 52. Por tanto, de momento se ha pactado con los sindicatos no tocar esta base de cotización. La reforma aún no está publicada en el Boletín Oficial del Estado, veremos cuando se publique definitivamente qué condiciones contempla. No obstante, aunque se mantenga actualmente esta base de cotización, recalcar su importancia por si algún gobierno futuro se le ocurriese rebajarla. Esta base de cotización, como habéis visto, tiene un efecto positivo sobre la pensión de jubilación y debe mantenerse para aquellas personas que en la última etapa de su vida laboral, desgraciadamente, no encuentran un empleo o una oportunidad para insertarse en el mercado laboral. Espero que este vídeo os haya servido y que haya sido un alivio para aquellos que estabais preocupados por una supuesta rebaja de la base de cotización en el subsidio a partir de junio, es decir, del mes que viene, que ya os digo, no va a tener lugar. Veremos en el futuro qué ocurre, pero de momento no está contemplada. Y antes de despedirme de vosotros, quiero invitaros a que os paséis por mi otro canal de YouTube llamado Laboracast, en el cual hemos iniciado un podcast junto con mi compañero Sergio García y otros invitados que participan en algunos episodios, en el cual hablamos sobre materias relacionadas con la seguridad social y los derechos laborales. Espero que a muchos de vosotros os sea de interés. Y ahora sí, me despido de vosotros, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. El tipo de incapacidades normalmente son absolutas porque una persona que tiene una conducta adictiva y ha estado en tratamiento y no ha conseguido recuperarse, o si se ha recuperado, ha recaído y vuelve a consumos, por ejemplo, alcohólicos y sigue con esa tónica, pese que ha recibido tratamiento y vuelve y vuelve, pues ya seguramente está en una situación de depresión, está en una situación de deterioro cognitivo y ese elemento es muy importante cuando la depresión y la situación supera ya todo, supera todos los umbrales para conseguir la incapacidad permanente absoluta. Porque ya estamos hablando de personas que no pueden mantener ningún tipo de trabajo porque no pueden mantener ocho horas seguidas en un puesto de trabajo, porque les supone un problema tener que levantarse cada día, porque mentalmente no están capacitadas para tener ningún tipo, a lo mejor, de conversación, etcétera. Las relaciones.